¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Hasta luego. Entra, entra. Vale, creo que no lo han roto del todo. Así que bien. Hola. Hola Halotaku, muchas gracias tío, por eso es 100 bits. ¿Qué tal? Venga, vámonos. Suena un poco raro, también os lo voy a decir. Subiré bien subido para abrir paracaídas. Río en vain, en vain. Tengo cristal roto, no debe ser muy seguro volar así. Está muy en las montañas eso, ¿no? ¿O qué? 400 metros... Está en medio de la nada. Dejaré que el avión se estampe contra los... esto. Mira, si puedes aterrizarlo arriba. Tarde. Tarde. Si cierro el paracaídas y lo vuelvo a... O sea, si lo cierro se puede volver a abrir. Pues no lo tengo nada claro. Ah, míralo. Ahí está el puma este que ha matado a dos personas. Vale. Le he dado dos, pero no parece que le importe mucho, ¿eh? Tengo que ir allí primero, supongo, ¿no? Está ahí, imagino, pero... Mata al juez puma. Ah, vas a huir. Hostias, 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 hostias. Es un experto, ¿eh? Hacedor de líos. Joder. Eh. ¡No, no, no! Uf. Dios. ¿Qué coño? ¿Es un lobo ahora? ¿Ahora es un lobo? ¿No le estoy dando? ¿Por qué no le estoy dando? ¿No debería... ¿No debería darle? Mata al juez puma. Falta... Estas misiones de animales drogaos son súper raras. Mira al hijo de puta, chaval. Ahora son dos pavos, tú. ¿O no? ¿No tenía que matar los pavos? Esto es una paranoia de las importantes, ¿eh? Hay un señor también. Sí, han desaparecido. Botiquín. Vale. Mata al puma. ¿Dónde está el puto puma? Ah, míralo. Creo que le he dado, pero no estoy seguro. ¿Me lo puedes marcar, please? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Dios! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué coño! ¡Qué cojones! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué cojones! Es que lo estaba viendo, ¿sabes? Ahora es el de verdad, ¿eh? Vale. ¡La hostia! Está todo raro, sí. He pillado la piel, creo que sí. 850. ¡Madre mía! El gozo está por todas partes. La gente se ve obligada a recorrer. ¿Qué ponía? Eres una inspiración para los que siguen resistiendo. Pero Frey no se quedará de brazos juzados. La niebla va en aumento. Se hace ver cosas. Y si la respiras durante mucho tiempo, despídete de tu cordura. También hablan sobre una patrulla que surca el río. Tienes que ocuparte de ella. Pero ten cuidado. No puedes fiarte ni de tu vista. Convoy armado del río. Iremos a matarlo. A Taekwank. Muchísimas gracias, tío. Por esa suscripción. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. ¿Tres puntos obtenidos? Joder, qué bien. Sorry. Es para pillarte la piel y luego la vendo. Una buena causa. Antílopes desollados. Desafío completado, en serio. ¡Ey! Otro avión. Vamos. ¿Dónde tengo que ir? Otro punto de talento. Mira, tío. Si el avión ha respawneado, ha revivido. Es su segunda vida. No tengo mucha munición, ¿eh? Me va a tocar matar y pillar. Bueno, de esto tengo todas. De Magnum tampoco tengo demasiadas. Me quedan solo siete balas. Para caídas. Madre mía, tío. Hay gente disparándose. ¿Hay un tío dentro del avión? Ah, no. Este rifle es la puta hostia, ¿eh? O sea, desde otro lado del lago les he reventado a todos. Un puto tiro en el pecho, chaval. Bestial. A ver si les voy a pillar munición. Que tengo solo 136 de esto. Ah, se me ha dado de región. Holland Valley. He que me ha dado de región. Vale. A ver, aquí tenemos... Eh, hay otro de estos. Bueno, hay uno de estos, mejor dicho. Vale. Dame la... Eh, las cosas. ¿Dónde han muerto todos? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No sufras. ¿Dónde los he matado? Quiero el loot. El problema de matarlos tan de lejos. Que luego no sabes dónde los has matado. Señora, ¿dónde estaban? ¿Les ha pillado ya a usted la munición? ¿A los señores? Pues claro. Bueno, pues no sé. No sé dónde están. Igual han desaparecido, eh. Tampoco lo descartéis. Vale. Sí es viva, sí. Bueno, yo me piro. Hay que ir a un kilómetro y medio. Mira, perfecto. Entra. Estoy a las embarcaciones de Faith. Esto iría bien un avión con... Iría bien un avión con metralleta. Pero no, no tengo. Iremos allí y saltaremos. Convoy armado del río. Saltaremos por aquí. Lord Baphomet. Muchísimas gracias, Lord Baphomet. Puto dama, tío. Bienvenido. A ver si haces también que se suscriba Lady Baphomet. Que se venga. Y haga un buen sub. ¿Por qué Twitch Mobile no te ha visto de los directos? A mí me ha visto siempre en el otro móvil de cuando empiezo directo. O sea, que ir... O sea, funcionar funciona. Mira a ver si tienes las notificaciones bien puestas. Tiene que ser algo de eso, si no. Vale. ¡Buf! A ver. Tenemos ya un tercio de la resistencia hecha, chavales. Es que me encanta. Ir haciendo el loco por ahí. Hemos descubierto este trozo. No está nada mal. Perfecto. ¡Wow, wow, wow, wow! Vale. Esto, el problema... Va a ser... Como... Supongo que tendré que saltar y hacerlo desde abajo. Va a ser la opción más viable, imagino. A mí tampoco me notifica. Y ya he revisado notificaciones cinco veces. Pues no sé. Yo es lo que os digo. A mí me avisa siempre. Es que no sé qué deciros. Es que es esto que dice después. Pues... Vete a saber. Ahí hay una principal que se me acaba de poner. Vale. Destruye. Pero estos están... Ahí sí que hay un túnel algo raro, ¿eh? Ah, van avanzando. Tengo que pillar un coche o algo, ¿eh? Aunque igual van muy lentos, no sé. Ah, vale. El avión. Digo, ¿qué coño ha sido eso? Cuando mate a uno... El resto se van a... Van a huir a full o qué va a pasar? Tengo un barco. Sí, pues. Muerto uno. ¿No has muerto? Liberar. Liberar. Vale. Me debes una, me debes... Me debéis muchas. Ah, tengo que destruirlo del todo, du. ¿Otro muerto? Otro muerto. Vale, perfecto. Haría bien coger un barco o algo para pillarles a estos. Tengo que destruir las... Embarcaciones. Una moto de agua o un barco nos iría... Madre mía, cómo nos iría. Ya no nos van a disparar. O sea, no... Eso nos hemos encargado. O pillar una de las... Balsas. Aquí puedo comprar un barco. Pero no hay ninguna moto de agua ni ningún nada. Joder. Aquí tenemos drojas. Tengo que interceptarlos. Tengo que interceptarlos. De alguna manera. A ver, espérate. Vamos a hacer un viaje rápido ahí. Y aquí van río arriba. Y lo reventamos. Este rifle, este sniper, es una puta locura. Es una barra... Es que madre mía. Lo fuerte es que el tío lo puede hacer en... ¿Avión? Vale. Me iría muy bien. Muy, muy bien. Un RPG. Hay una moto de agua aquí. Mira tú qué bien. Vale. Espero que no hayan respaldado los tíos de las embarcaciones. Me tocaría mucho los cojones. A ver. ¿A dos kilómetros estoy? Me he equivocado, ¿no? Oh... What? Ah, me lo he cargado. Yo tengo que ir ahora a otro. No, what? ¿Esto está bien? Dios. Aquí arriba no tengo ningún viaje rápido. ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Esto no puede estar bien. ¿Esto no puede estar bien? ¿Qué coño? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Se ha ido a China? Yo creo que los ha reseteado. Para hacer el viaje rápido. No es coña. Creo que los ha reseteado a los cabrones. A ver dónde están ahora. ¡Mira! Volverán a desaparecer ahora. Bugisoft. Respawn. Se reinició cuando hice el viaje rápido. Sí, sí. Tiene pinta. Y ahora se van allí arriba. Vale. El otro viaje rápido aquí mismo. Hasta que estén por aquí cerca, ¿no? Aprovechemos el bug. Deberían quedarse, tío. Si detecto que he matado a los tíos y todo. Ya tengo que volver a matarlos, ¿eh? A los señores. En China otra vez. Vale. Te trolea el juego, sí señor. Igual depende. Igual lo hace a propósito de spawnear lejos a propósito. Tiene toda la pinta. Vale. Pues va a tocar hacerlo otra vez. Piar el avión o el coche. Ir hasta allí, ¿eh? Va a tocar hacerlo. Tío, tócate los cojones. Todo porque no hubiese una moto de agua cerca. Habría sido, tíos, la clave. Después de matar a los señores. Ir con la calma. Tirar un cacho de dinamita allí dentro. A ver. El avión. ¿Cuándo spawnea? ¿Estaba aquí abajo? No. Estaba aquí abajo. Creo que sí. Pero ahora no está. Ahora no está. ¿Dónde están ellos? Están ahí en a tomar por culo. A ver. Un barco aquí también nos vendría bien, ¿eh? Un barco. De hecho, un barco igual hasta mejor. De hecho... Mira, tenemos el avión. Tenemos el avión. Vale. A ver. ¿Puedo aterrizar en el río? Si no. Ahí hay una moto de agua. Es un ciervo drogado, ¿eh? Creo que todos los dejaré. Ah, están con un tío ahí. Vamos a encargarnos. ¡Hala! ¿Qué coño? Civil rescatado. Una moto de agua por aquí. La que hemos visto del tío. Nos vendría súper, 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 súper bien. Pero que muy bien nos vendría. Pillar al tío, matarle. O sea, matar al tío, pillar la moto de agua. Ir a por los... Por el convoy. Pasa que el tío, obviamente... ¡Eh! Hay una canoa. Un botiquín. Se acaba de meter un puma ahí en el agua. ¿Por qué no hay ningún barco? No podía estar el de la moto de agua cerca, ¿no? ¿Ahí va a haber algo? Ahí hay una canoa. 2003... Creo que vienen para aquí, ¿eh? Me estoy acercando muy rápido. Están en el lago este. Si hago un viaje rápido... ¡Eh! Pero están en un sitio... ¿Se van a meter en la región de Jacob? Ah, bueno, darán la vuelta por ahí, supongo. Vale, igual... Tío, solo necesito una puta moto de agua. Solo necesito una puta moto de agua. Y no hay ninguna. Nada, ¿eh? Flipas, tú. Cazadores. ¡Eh! Lo veo. Ah, es un civil encima. Buah, no lo puedo matar. Hay un avión allí. Pues pillaría aquí el avión, ¿eh? Creo. Porque esto, tío... Está complicado. No hay ninguna moto de agua para pillarles. Tendría que se coge el avión, saltar y matarles, pues, a la vieja usanza. A balazos. Comprar RPG. Ven avión. Tírate y los petas. Tío, tío. ¿Me dejas la moto? Si no, quiero matarlo. Holland Valley. Si te digo la verdad, preferiría un avión. O sea, una moto de agua en vez de... O un barco en vez del avión, ¿eh? Pero es que no hay más... Ah, espera, que hay una tienda de barcos. Sí, la tienda de barcos no implica barcos. Como la de antes. Pues nada. Pidaremos el avión. Saltaremos. A ver, si voy a un barco parar en algún sitio, me bajaré a pillarlo. Serpiente. Ah, es verdad, aquí puede haber munición y cosas. Escopeta. ¡Eh! Ah, para pillar los barcos. Para comprar barcos. Qué putada, porque ha habido sitios donde yo he visto aviones junto con... Motos de agua. En varios sitios. Ahí delante no habrá. Estaría bien. Están viniendo para aquí, ¿eh? Creo que sí. O igual no, no sé. Aquí hay una moto de agua. De la vuelta. Avión al agua, a la mierda. Hemos hecho un super viaje, tíos. Y ahora imaginaos que ha desaparecido la moto de agua. No lo descartéis nada, ¿eh? Muy posible. Rob... Rob Hilk, 75. Muchísimas gracias, Rob Hilk. Por esa suscripción, tío. Puto amo. Gracias a ti, tenemos moto de agua. Por fin. Vale, pues vamos a intentar hacer lo mismo, ¿vale? Que va a ser reventar a los tíos de las metralletas para que no nos destrocen la vida. Y entonces les... Tiene claxon una moto de agua. Acabéis de ver spawnear ese avión. ¿Lo habéis visto? Como ha spawneado en nuestra cara. Y luego acercarnos y reventar las... Los convoys. Las embarcaciones. A ver. Eh, este es el puente. A ver, ¿qué están haciendo? Ah, no. El puente es ese, ¿no? Sí. Ah, no, no. Era aquel, era aquel. Creo. Pero voy a matarlos desde aquí arriba. Porque si me bajo de la moto de agua me echará el agua, creo. Vale, están cerca. Vamos a ponernos por aquí. Están los... Han vuelto los tíos, eh, creo. Sí, hay que matar a esos por lo menos. Me han visto, eh. Solo queda una. No lo he matado. No lo he matado. Vale. Easy. ¡Sí, señor, tíos! Bien. Solo hacía falta tener un poco de coordinación con ellos. 1500. 1500. Pagan muy bien estas misiones, eh. He estado lejos. Joven, la resistencia se ha agenciado equipo nuevo. Échale un ojo la próxima vez que vayas de... Tengo un nuevo equipo. Vale, a ver, ¿dónde hay un señor...? Vamos a ir a un sitio así donde tengamos misiones para hacer. Por aquí... A ver, tenemos aquí la principal. Aquí tenemos una secundaria. Vale, viajaremos aquí. No, no hay tienda de armas. Iremos a... Pues aquí. Nuevo equipo. Mola. Me estoy meando, me estoy meando. Vale. A ver, tienda de armas. Deberíamos hacer un camamento para adultos, dice. Creo que voy a poner... Pillar munición a full, eh. O no, ¿qué hago? Es que vale una pasta la munición. Vender botín. Venderlo todo. 2000. Vale. Munición, mira cuánto me cobran. Bueno, 470. Vale, lo voy a hacer, tíos. Vale. A ver, nuevos objetos. ¿Cuáles? Ah, nuevos objetos. Tengo el chaleco. Podríamos... ¿Lo he comprado ya? Creo que sí. Granadas de humo, granadas, cuchillo arrojadizo. Ha dicho nuevos objetos. No hay ningún objeto nuevo. ¿Se refiere a armas? ¿Se me ha desbloqueado alguna arma nueva? Algo se me ha desbloqueado, no sé exactamente el qué. ¿Hay escopeta de doble cañón? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Escopeta de doble cañón, chaval. Daño, 7. Estas son las de caza. 5, 7, 5, 2. De daño todas son 7. Se me ha desbloqueado un nuevo objeto. No sé cuál es, la verdad. Imagino que alguna... No sé. Algo se me ha desbloqueado. Alguna ametralladora, quizá. Tirachinas. ¿El arco es mejor que este arco? A ver. ¡Oh! Ahora se me ha desbloqueado, pero no sé el qué. ¿Por qué intento matar a un puesto con los cebos solamente? Que venga un oso y se los cargue, por ejemplo. Coño, interesante. Eso se puede hacer, supongo. Es verdad. Vale. A ver, vamos a ir. Ah. Iremos... Por aquí solo tengo marcada la misión esta. Vale, pues iremos ahí. Parece que me habían salido más en el mapa, ¿no? Y ahora yo te pongo a ir a destrozar cosas, que tenemos unas cuantas, ¿eh? Tenemos ahí un santuario y un mechero. Vamos a irlo a buscar. ¿Cuántos eran mecheros? ¿Eran 12? Vale, pues yo creo que iremos a por el mechero lo primero. Luego el santuario y luego queremos hacer la misión esa. Vale. Pero primero iré a mear, porque me estoy meando. ¿Vale? Ahora vengo. Ahora vengo. Ahora vengo. Ahora vengo. Gracias. ¡Vámonos! Mechero También me fascina, tíos ¿Quién cojones se dedicó a hacer un mapa de mecheros? Casi me caigo ¿Quién se dedicó a hacer un mapa de mecheros? Esa pregunta es buena ¿Alguien se dedicó a hacer un puto mapa de mecheros? Poca broma El trabajón Que dices, ya que los has hecho Ya que has hecho el map-up, cógelos tú Y así te puedes llevar ahí un pico de pasta Pero no Así conduzco yo los quads siempre En la vida real también Sobre todo en la vida real En esta región hay bichos drogados a veces Los ves Wow, wow, wow Suficiente Bueno, estos son buenos Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay, tío? Pues mira, buscando mecheros No os fiéis de ella, ¿no? Ni de coña, ¿eh? Ni de coña os fiéis de ella A ver, tenemos... Aquí suele haber cajas fuerte Cajas fuertes Mira, mechero Perfecto Cógelo Genial ¿Hay caja fuerte en esta? En esta no No tiene pinta Tenemos... Sí, ahí sí Forzar Tarda un rato, pero te ahorras un explosivo Ahora sí que cunde abrir esto, tú Aunque sean solo 250, son 250 Ya han pagado la munición Creo que han muerto estos, ¿eh? Ha sonado a que se han... No sé, algo han hecho O sea, ha sonado Hola, ¿qué habéis hecho? ¿Les has matado? ¿Han venido dos tíos? ¿Les has matado? Mola, putos vamos Vale, ahora iremos a... ¿A qué tenía aquí cerca? Ah, tengo otra misión de escondite por aquí, ¿eh? Eh, ah, no Esta es la que quería ir yo Vamos a destruir este y luego este Que esos también son puntos de los guapos Y me sale una misión Me haremos santuario Subiremos a esto A esto, a esto E irlo liberando, ¿sabes? Por partes Janiso, muchísimas gracias, Janiso Por esa suscripción Muchas, muchas gracias Bienvenido o bienvenida Janiso Hmm Hmm No lo sé Aquí hay una tirolina importante, ¿eh? Claro que no hayan puesto visión nocturna o algo así Que no hayas mucho problema, ¿vale? Se ve bastante bien, pero Buah, que no voy a poder subir Así por ahí Sí, sí Este mapa Esta parte Esta región es mucho más Accidentada Muchas más, ¿eh? Montañas, muchas más cosas Uh No me ve, no me ve No me ve, no me ve No me ve, no me ve ¿A quién disparaba? A alguien disparaba Sé que hay que destruirlo Pero primero voy a reventar a estos Y ya está Creía que iban a mandarme al búnker Sí, eso iban a hacer Bueno, en verdad iban a matar Pero vaya A ver Carrucho y dinamita Esto Con serio, un jabalí O sea, ya que vienes jabalí Acaba el trabajo, ¿no? No te rajes Ven aquí Perfecto Camión destruido Vale ¿Ahí qué hacíais, tíos? Ah, este es el del escondite Genial No olvides Que los ángeles Ya no son personas Ah, este es de los de arriba Que tienen como ¿Qué coño? Ah, vale Pensé que era una chimenea Que podía usar Un punto de talento Genial Saquear mochila ¿Vienen? Sí, eso iba a decir Ah, este es bueno Es bueno, es bueno, es bueno He atravesado la ventana y todo La cristalera Con el aspe en botequín Pero voy bien Eh Vale Solrak 144 144 41 Muchas gracias, tío Para la suscripción Muchas, muchas gracias Bienvenido Lo mismo que Jork 127 Que ya me avanzo incluso Esa suscripción tier 1, tío Muchísimas gracias, Jork Bienvenido, tío Puma drogao Parte de la maquinaria Se dañó en un combate Contra la secta Pero si puedes repararla Podrás detener el agua Y bajar hasta allí Con el gancho Reza ¡Pumadir! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué, qué, qué, qué cojones? ¿Ha sido eso? ¿Qué? Tío, ¿por qué disparas A un sitio que me va a reventar, cabrón? ¡Fuego, corre! Fuego, dice Después de dispararle A un bidón de gasolina ¿Qué pasará Si le disparo a este bidón de gasolina? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? Pues que te vas a cargar La cabaña de tu abuelo Madre mía Vale, a ver Tengo que ir para allá 400 metros Aquí no había ningún vehículo Hay un quad, perfecto Madre mía, tío O sea, aquí están de la puta hoy ya Yo creo que se drogan todos Pasa que Se les pasa el efecto Como el puma Que es un puma drogado Le pegas un tiro Y parece un puto oso negro, ¿sabes? Véalo Dios Te bloquea todo el vehículo Tío, eres un quad ¿Cómo no subes esto? Vale Puta madre Darme contra una hormiga drogada Y que se convierta en un oso Eso está bien Eso siempre es sello de calidad Me he bajado Y me he vuelto a montar automáticamente ¿Qué coño ha sido eso? Va, que la sacas Que la sacas ¡Vamos! No, no Móntate, móntate No te montes, no te montes La hostia, tú No te montes muchos tiros de revólver de este ¿Ha muerto? Ha muerto Joder Putos osos pardos Osos negros Y sus putas madres Dios ¿Tú crees que un oso perseguiría a un tío En quad por la montaña? Yo lo dudo bastante Esto es un juego, diréis Ya Pero en la vida real ¿Sabes? Vale ¡Ey! Tenemos un santorio aquí A huevo Ups Vamos a ponernos por aquí Voy a bajar todas las balas de esto Me quedan 18 ¿Oís cómo retuman los tiros? Es una pasada ¡Rupridi! Muchas gracias, Rupridi Por ese buen prime Bienvenido, tío Te dedico La explosión de este siglo Puta Monti Muchas gracias Vamos para allá ahora 100 metros Vamos a ir a pata Que es de quad Eh, ahí hay música Ah, también de arriba Vale Una mochilica Oh, unos puntos de talento Tengo mucha pasta, eh Querría ¿Os gustaría probar? Ah, no la tengo desbloqueada todavía La AK ¿Allá qué? ¿Qué has dicho? ¿Allá qué? Ha llegado el día de tu juicio El día de mi ¡Hostias! El día de mi juicio Casi Casi, casi, casi Ah, todavía estás vivo ¿Viva? Pues está aguantado mucho más que el resto De hecho Todavía está viva Madre mía Les drogan con la cosa esta de superresistencia y no sé qué Y entonces es imposible reventarles Es una pasada la sensación de cuando les das en la cabeza y caen así desplomados Dijo un asesino una vez A ver ¿Vas a venir? ¿Me he matado? Dame munición Coger No, esto ¿A qué he venido aquí? A pillarlo de él Le escondite Hostias, tú Que he matado a alguien que no debía Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí Para cualquier puma que lea ¿Puma? Que lea esto Mi socio y yo escondimos algunas cosillas en una cueva detrás de la catarata Para entrar hay que parar el flujo de agua y bajar con un gancho Vale, pasar el Parar el flujo de agua 14 metros Tengo que coger Eso Y entramos por Aquí No es una escalera No es una escalera Es una tirolina Eso baja Esa tirolina baja Esto no creo que lo pueda romper, ¿no? Nope Wow, 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 wow Tío ¿Qué coño hacen estos bajando aquí? No bajan, no bajan ¿What? ¿Pero cómo me habéis visto si no me habéis detectado? Ah, si me están aterrizando, sí Ah, no, hablaban de mí ¿Quién me ha visto? ¿Lo he matado? Ah, lo he matado Lo he matado Easy kill Me encanta matar Y un pobo, y un lobo, y otro lobo Joder No me juro porque no hay enemigos, eh Pero si no habría que haberlo hecho Dios, qué guapo Tirar un helicóptero Os voy a decir de todos modos Que le he dado al tío Pero a través de la chapa del helicóptero Porque justo se ha levantado Y le daba atravesando la chapa ¿What? Mata, 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 mata Eso lo hago, tío Lo intento Gracias, Tocoyosa Por los 10 bits Uh, hay una bandera Hay que ir allí ¿Qué hay allí? ¿No hay nada? ¿Esto es? No creo Tío, no sé cómo entrar aquí Escalar Hay un agujero aquí arriba en el techo No, mierda ¿What? Pues es una mierda de caída Genial ¿Cómo que yo entro en esta casa? Tienes que entrar por debajo Ah Tiene un cristal en los pies El piloto del LIS Igual he atravesado la chapa, eh Por esa distancia Con uno del calibre 50 Coge la rueda A ver ¡Hostias! ¿Habéis vuelto? No me jodas Apunta Dispara Y revienta No se ha venido donde estoy Tomíralo No se ha venido donde estoy Me ha dado 30 balas este tío, eh Vamos a meternos por debajo Uh, sí señor Granadas lleno Vale Sube Bien, bien, bien Sí señor, tío Vale Vamos a coger la movida esta No tenemos nada más Ahora cogemos la tirolina Y nos tenemos que bajar aquí Y aquí ponerla en esto Y interactuar Vale Paramos la... El arroyo Y hay que encontrar el escondite Que lo tenemos Detrás de la cascada No, pero la de abajo supongo Detrás de... Debajo de esta, vale Hay que bajar con un gancho Con el gancho Y bajamos Bueno, en verdad podría haber saltado y abrir paracaídas O es aquí Ah, es aquí Ah, mi hijo A ver si como si que tengo linterna Hostias, tú Mucha munición me dan, ¿no? Ah, vale, vale, vale No es nada Mira, chaleco Munición Perfecto Uh Tres puntos Mucha, mucha, mucha pasta Sí señor Coger, ¿qué era? ¿Qué pillo? ¿Orégano? Parecía droga, tíos Parecía droga Pero mucha droga, eh Hay un huevo de munición aquí Estoy flipando Vale Ya no hay nada más Tenía una caja fuerte No voy a pillar nada Me quedé bastante rato en mi puesto Nada de acción Los líderes están paranoicos Lo único que hace falta Para custodiar este sitio Son esos huesos de ahí Yo no he sido Vuelvo a la cárcel del condado Si estás contra los edenistas Y buscas un lugar seguro Es un buen sitio donde empezar Ahora mismo están jodidos Pero yo los iré a salvar un día de estos Vale Vamos a subir Pum, 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 pum Creo que voy a comprar un helicóptero Con metralleta Para cuando me haga falta Compramos un helicóptero con metralleta Mejor que un avión, ¿no? ¡Dios! A ver, ¿dónde hay tienda de helicópteros? Aquí Pero esto es... Ah, sí Pues aquí, vamos aquí Un helicóptero con metralleta voy a comprarme Se tenía unos super barrotes Trico LML Esa ventana tenía super barrotes Ahí no puede romper De forma fácil Eh, este me da una misión Todos los veranos Se veía que no me querían El viejo hotel King's Hot Spring Sería un estupendo cuartel general Está en un lugar fácil de defender Con un buen campo de visión Y puntos de vigilancia Pero está hechizado Está hechizado Vamos a marcarlo Libera el puesto de la esqueta ¿Queréis liberarlo a base de helicópterazos? ¿Qué os parece el plan? Me encanta el helipuerto improvisado A ver, helicópteros ¿Puedo personalizar un helicóptero? A ver, tenemos Con metralleta Este lo tengo bloqueado No sé muy bien por qué Ah, tengo que liberar una estación de radar De todos modos Este no tiene metralleta Así que no me interesa Tampoco Tampoco Este sí Vale, 7200 Es mucha pasta Pero tengo mucha pasta Lo que no sé es cuál Ese también tiene metralleta Y este también Pero De estos tres El ligero Helicóptero ligero está modificado para el combate Ya no hace vueltas turísticas Helicóptero de combate ligero Los Estados Unidos lo usan para patrullar Estados Unidos Eso dicen Un helicóptero utilitario modificado con fines militares Valen lo mismo Y no tienen stats Por lo que asumo que es lo mismo El de la estrella Este, ¿por qué? Hombre, puedo coger ese porque tiene más plazas Y si algún día necesito que llevar a alguien Que igual puede ser Pues iría mejor Pero qué diferencia Este tiene cuatro aspas Este solo tiene dos Y este también Este debe ser más grande ¿No? Combat Todos son combat MH158 Dab, Sky, Scarab H4B Foxlight R31 Air El ligero es más rápido Son iguales, lo único que cambia es la skin El rojo es más rápido Este ¿Es más rápido? Combate ligero Pillo este, el rojo Combate ligero Helicóptero ligero El rojo más rápido El rojo El ligero te permite huir súper rápido El de arriba tiene misiles Metralletas y bengalas El resto no Este Tiene misiles Esto es lo de los misiles También lo tiene este Pilla el de arriba El primero Léeme No lo compres ¿Por qué? El primero mola más El rojo El de la estrexita Veo que todos Tenéis Esto no es un propulsor Es para expulsar los aires De no sé qué Me lo dijeron el otro día El de la estrexita Es el mejor Este Hombre, este es ligero Lo cual sea que sea más rápido El más resistente El Scarab Este Claro, porque es el más grande Supongo El last grande El grande El primero El del medio Es el que más mola El rojo tiene pinta de casero Los dos No, los dos no ¿Primero o el segundo? Yo también opto por el primero o el segundo Porque son de grado militar Pasa que este al ser ligero Será más rápido Pero también es verdad Que durará menos Sin comprarlo ¿Qué has dicho? A ver Nerox ¿Qué ha dicho Nerox? Porque te dan uno A ver No los compres Porque me dan uno Ah, me dan uno Llegado el momento Me dan uno Vale, vale, vale Esperad Que dicen Nerox Que me dan uno Llegado el momento Pero claro ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo será el momento? Yo ahora igual Mejor Este no me gusta demasiado Estéticamente Y entre estos dos No tengo nada claro Haciendo la misión Te dan uno Que es muy bueno Pero qué misión Una misión De qué misión Una misión Una misión Esta misión Esta misión No lo compraré ahora Me lo dan en la cárcel ¿En serio? Me lo dan en la cárcel Condado de cárcel De tal Ver en el diario Recompensas Puntos de la resistencia Aquí no creo que me lo den Baja el puesto A punto Vale, voy a intentar Trico Hacerlo a base de cebos Es de una tía En un lago O algo así En una tía En un lago En este mapa Una tía En un lago Una tía En un lago Debe ser aquí El lago Pues yo quiero ir aquí Vale, pues iremos para allí Y haré el avión Que tenemos delante Aquí que siempre hay Un avión delante ¿Dónde estaba el avión? Por aquí Y... Aquí, ¿no? Vale, iremos aquí A ver si sale el avión Iremos volando hasta allí Te lo dan en el mapa De la loca Donde estoy Donde estoy Arriba, vale Te permite construir Tus propios niveles ¿Tus propios niveles? Vamos a pillar el avión Que ya está allí Sí señor Vale, me gusta Tiene aquí spawn de avión Tíos Un spawn de avión fijo Nada, nada mal Esta zona ya la he liberado Fijaos que ya casi No pasan malos Vale, pues No he comprado ninguno Porque me dicen Que en una misión del lago Me dan uno Así que me lo dan Para mí para siempre Así que voy a ir allí Así que podré usar la pasta En Chetarunaca Cuando la desbloquee Que no sé Cuándo va a ser Me imagino que tengo Que desbloquear Más niveles de resistencia O algo así Arriba del todo Vale, iremos a por ello Hostia, que hay unos señores Corre Mira como le pega a tu Tiene que joder Ver a tu amigo morir Y darte la vuelta Y entre que sacas el alma Morir Tú estás siempre aquí Lo digo porque Si me vas a ir dando Experiencia todo el rato Vas a dar de puta madre Que me da una misión Ah, pues sí Destinería Whistling Beaver Vale Entrar Vamos allí para el norte A liberar eso La misión es la de Adelaide Druppman Vale, Adelaide Druppman Pues lo miraré Tío, ¿puedes? Porque estoy Ah, vale Wow, 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 wow Ahora para allá Dale fuerte No, dale para allá Vale Adelaide Druppman Pues la buscaré ¿Cuándo superaré el récord de viewers? De views De views o de viewers Del Rubius Probablemente nunca Lo más probable es que nunca El Rubius ese directo, tío Estuvo Aparte de la publi Y del hype que generó Él durante una semana La de todos nosotros Que participamos O sea, era ¿Sabes lo que digo? 13 podrá tener mucho dinero Pero nunca podrá comprar un dinosaurio ¡Nunca digas nunca! Porque contrato a Dios Que es el de la estatua aquella Y le digo Hazme un dinosaurio Te pago un par de euros Y me lo hace Y sí Tío, está todo lejos Gracias a los aviones Además con El terreno súper accidentado Eh, hay una Una columna de humo Mira cómo se mueve La cosa de atrás Coño, que currao Vale Intentaré liberarla Con cebos ¿Cómo me pedís? Me pide Trico Por la prueba, ¿vale? Pero Estrella el avión Contra la estatua Como protesta Por mi dinosaurio Pero, tío La estatua esa es del padre No podemos todavía Yo supongo que Acabaremos destruyéndola Os digo la verdad Buah Esto es una pedazo Residencia, chaval Una pedazo Residencia A ver Hasta luego Había un placer Igual me iría bien Pillarme el traje aquel No ha explotado No ha explotado No ha explotado Eso que luego Viene de ahí Varias alarmas No, no, no Quiero subir Vale Vaya mansión Ese de color negro Eso es un búfalo Contra Una mofeta Búfalo versus mofeta En la naturaleza Pasó un montón Un búfalo y una mofeta Se ponen a luchar Eres muy pesada Loca Eres muy pesada A ver La parte buena Ah, se ha puesto Negro O sea Rojo también Dios, hay una piscina Y de todo Una piscina un poco Ah, parece Esto de azufre Extraño Vale Y ahí hay otro Perfecto A ver Cebos no tengo muchos También te lo voy a decir Si es que Llegará hasta allí Ningún animal parece interesado En el cebo Buah Dentro hay Incluso De estos protegidos Vio un helicóptero Además Ahora Creo que estaría bien Ocuparse primero O de la alarma O de los de dentro O algo así Tenemos un mapa arriba Tenemos una alarma aquí Delante habrá otra alarma O dentro Probablemente no El jardín Florenerán Gracias A nuestra Conciedad en el padre Creer en él No Otra vez No sé Adiós El viento Lo da a la puerta He currado Vale Ok Este era clave Este matarlo así Vale Los de dentro Muertos Piquillo 18 Muchas gracias Piquillo tío Bienvenido Puto va Muchas muchas gracias Por esa suscripción Ahí tenemos otro Nadie es de ahí arriba Tú ¿Qué ha pasado? Vale Les ha avisado a todos No a nadie Genial Y una alarma Queda una En teoría Sí señor Madre mía Tú El puto Splinter Cell De Far Cry La verdad es que mola El sitio Para defenderlo Sí señor Entiendo que lo quisiesen Tío Está muy currado Tiene una piscina Un poco asquerosa Con agua drogada Pero Coño Para pegarte unos baños Ahí de droga Siempre es un plus Eso es muy peligroso Vamos a explotarlo ya Eh Desblocado en talleres Un coche asqueroso Mola Vale Tantos caminos A ver Vamos a Pillar Lo de arriba Haremos esta misión También Este señor No estaba en el mapa Estaba por aquí Allí Ah no Aquí abajo Yo te puedo ayudar Tío Espérate un segundo Puedes tener un poco De paciencia Leer El camión del Edén Se revela Ante aquellos Que tienen la fe Unidos a su sacerdotista En este altar Por eso es la palabra Te han bendecido Eso supongo que es malo ¿No? 16 personas murieron en este hotel Por una catástrofe Y quieren que crea Que no hay ni un fantasma Ya Todo el condado es espeluznante Hay incluso una secta estrambótica Que controla unos cuantos negocios Menuda panda de raritos El hotel Hot Springs Rebosa actividad paranormal El ectoplasma se manifiesta En forma de niebla No me creo que nadie de mi círculo Se haya topado con este lugar Es por lo que consigo salir en la tele Si doy con la persona adecuada ¿A quién llamo? A Chupita Él vendrá y hará un exorcismo Y ya está Easy Y solucionado ¿Dónde estaba el mapa, tíos? Ah, está arriba Está arriba Aquí lo tenemos Vale Y otra nota No eres la primera, Selena No eres la primera mujer A la que utiliza Y de la que luego se deshace Durante años me dijeron Que Faith Seed era tan alta Como su hermano Y tenía el pelo negro Era inconfundible Y entonces te vi en una de sus camionetas La semana pasada Con tu pelo rubio suelto Y los oí llamarte Faith Huh Cree que puede reemplazaros sin más Como si no tuvierais cerebro Dios sabe quién eres Y tú también Selena, te quiero O sea, Faith En verdad son diferentes chicas Puede ser cualquiera Hostia, es buenísimo O sea, cuando se cansa de una Faith O deja de hacer lo que él quiere O deja de hacer lo que él quiere Simplemente la cambie por otra Faith Interesante Perfecto Uh, caja fuerte también Madre mía Jugaré con subs después al Fortnite Sí, es la idea Dentro de media hora Un poco más quizá Lingotes de plata Hay lingotes de plata Escondidos en todos los puestos Y en otros lugares Del condado de Hope Usa los lingotes de plata Para comprar armas de prestigio Vehículos, ropa y diseños En cualquier tienda del mundo También puedes comprarlos En la opción de tienda ¿Cuántos me han dado? Me deben haber dado 40 Coño, pensé iban a dar Iba a decir 2 o 3 Llave El Espíritu Santo No es el único fantasma En el que creo Si hubiera fantasmas en el hotel Serían espíritus santos Que nos ayudarían A tomar el río En Bane Te juro por el padre Que como vuelvas a venir Temblando por los ruidos raros Que oyes en el hotel Te devuelvo con Faith Para que te traslade A los ángeles No les dan miedo Los fantasmas Y no nos vendría mal Contar con más ángeles Hola Soy Maldita sea hijo ¿Está grabando ya o qué? Si, está grabando Lo estás haciendo genial papá Ya sé que lo estoy haciendo bien Eres literalmente creación mía hijo No necesito que me des tu opinión Sobre cómo hago las cosas Hola Soy Held Truman padre Soy un veterano Soy un pequeño empresario Un padre preocupado Estoy en campaña Para ser senador del estado Llevo Montana en el corazón Por eso no puedo quedarme quieto Mientras este país Se convierte en una espiral de Canadá A manos de hippies Una espiral de Canadá En manos de hippies Madre mía tú Vamos a hacer la misión esta Vamos a activar esta misión de aquí La del señor este A ver qué ayuda necesita Muy buen trabajo Librándote de los sectarios A ver si también puedes Echarme una mano con otra cosa Lo que quieras tío Easy Hostias Un oso drogado Buah Tiene muy mala leche Y es duro de pelar Enviamos a un grupo A matarlo Pero ninguno de ellos Ha vuelto Y esta música Tengo un rifle Del calibre 50 Creo que voy a poder El juez oso Sí Esto es como lo de antes Pero ahora un juez O sea ahora un oso Un juez tú Imaginémoslo ahí Con la peluca esa De color blanco Como en Inglaterra Y toda la pesca Vale Vamos para allá Voy a poder subir por aquí Pues estamos abriendo Bastante mapa Con la coña Ah espérate tú ¿Puedo hacer una droga De estas para tener Más protección? Por si acaso ¿No? Y tal De hecho esto podría llevarlo Todo a full Y así poder pillar Más plantas Me aplicaron La de recibir Menos daño Aquí hay un helicóptero Ahora que ahora mismo No lo necesito Vale Luego intentaré mirar La misión esa Que decís De que me dan un helicóptero Vale Ahí en el norte del lago Iremos para allá De hecho no estoy yendo No estoy yendo al sur 600 Pues igual no conviene Pillar el helicóptero ¿Era desaparecido? No está aquí 500 metros Son muchos metros Nosotros somos unos vagos Mira esto es tú Ey esto Con una muralla ¿Qué coño hay aquí dentro? Había una muralla Sí aquí Tengo que ir allá arriba Cueva de Lidia Guy Marvel Mira ese tú Este puede llamar refuerzos No vamos a jugárnosla Hostias Genial Alguien por aquí Con quien pueda usar Esta metralleta Disparo a esto Este es un civil Vale Pues no A ver Vamos a pillar No hay ni un vehículo Por aquí Ni uno ¿El helicóptero dónde está? Ahí está Ahí arriba Pillamos el helicóptero Nuevo punto de salto Revelado Salto base Punto de salto Aquí no hay nadie Sí hay sí Míralos tú Ah es uno Les he matado un tiro en el pie También a estos Está bien Hola señor ¿Tienes un tesoro? Madre mía Dios Te encuentras de todo Por todos los lados Hola Recursos Estos dan muchísimos Puntos de De estos Para subir las perks Puntos de talento Así que esto conviene hacerlo Siempre Abrir en el mapa Está aquí al lado Vamos a ir allí Reventamos esto Hacemos la cueva Vamos a eso Madre mía Sí señor Sí señor Pues el helicóptero aquí lo dejo Bueno espera What? Para allá Ah sí para allá Vale Puntos de talento Nos vienen de cojones No sé qué dar Pero cuantos más tengamos Más cosas podré comprar Esto es un camión Pensaba que era un Vale 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 Bueno podría haberles matado Para pillarles el vehículo En verdad No tengo ningún coche Por aquí ¿Hay simios también? ¿Cómo que hay simios también? No creo que haya simios Simios Aquí tengo varios vehículos Aquí abajo Voy a bajar por gancho Vale Que esos pueden llamar refuerzos Y no me he molado un pelo ¿Qué le están haciendo? Dos tiros del calibre 50 Necesitaba el tío Dos tiros A ver Bajamos por aquí ¿Pero esto es abajo del todo? Más isi así ¿no? Tengo que usar el gancho Un poco irreal pero A cualquiera que lea esto He visto a los santitos Deshacerse de ángeles muertos Arrojándolos a la grieta De lo alto de esta colina Alguien podría usar Esa misma apertura de la cueva Para robar el material Que tienen escondido ahí dentro Ah Desde arriba Ahora sí que hay que subir Creo Sí Hay que ir para allá 119 metros Vale Son todos muy amables ¿Dónde? ¿En el chat? Seguro que sí tío ¡Hostia puta! ¿Cojones? Voy a dar dinamita Siempre por si acaso Eh El quad se va Están persiguiendo aún algo Creo Este Este se va a levantar Y se ha enterado Os voy a tirar gente Para abajo Eh Os voy a tirar gente Para abajo A ver que tal os sienta El día que les pongan A los cuerpos Impacto como de Como de peso muerto De verdad Encuentra el escondite Estos muertos ¿No? Supongo Vale ¿Puedo bajar Sin saltar? Aquí tengo que usar El gancho sí o sí ¿No? Vale A veces por responderme En YouTube No son así Es que Hacer Ver Ver o hacer Directos en Twitch Es muy Diferente a YouTube Muy diferente En Twitch Hay un Un ambiente Mucho más Tranquilo Mucho más de todo ¿Qué estoy buscando? Ah ¿Estoy donde el juez Oso? No Eso es otra Ahí estoy buscando el escondite Misión cerca Encuentra Eh Esto quema Ya ves Me quita vida Sí, sí Me quita vida Me quita vida A saco Estoy haciendo parkour Vale Gancho Gancho Madre mía la leche Ahora por aquí Y de aquí Hasta allí Tenemos un gancho Vale Genial Vale 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 Vea Te da el pedazo camino Hasta la Hasta el Hasta el Esto Hasta el Tesoro ¿No? Que imagino que podría abrir desde dentro la verja Y no tendría que dar la vuelta Asumo y espero Vale Hay que bajar No Aquí es donde vengo Hay que ir por aquí Hay unas cositas ¡Hombre! Se esconde tú Y como disparan a este estoy jodido Bien jodido Voy a esperar a este ¡Uh! Me he quitado el escondite Chaval Mochila Munición de fusil Más nueve Otra mochila Nota afligida Lana Santo cielo ¿Qué te han hecho? Que te hicieran creer Todas esas tonterías Que te olvidaras De quien eras Te olvidaste de tu nombre ¿Cómo? ¿Lana? ¿Qué te dijeron? ¿Con qué puta mierda de ritual Consiguieron que pensaras Que te llamabas Faith? Esta Faith es temporal Da igual supongo Te dijo Que eras especial Pero al final te arrojó aquí Para que tu cuerpo se desintegrara En esta porquería De ir viendo Como un vulgar ángel Vale La tumba del ángel A ver Tengo aquí las revistas Y la pasta Una, dos Más dineros ¡Woo! Estos se nos molan Te dan muchos puntos de talento Muchos, muchos, muchísimos Vale Ese mapa no lo puedo coger Pilla esto Voy lleno de eso también Vale Ahora quiero ¡Eh! Se ha abierto ahora Joder También tocando los cojones Podría haberse abierto antes Aquí han vuelto Están con los altavoces Aquí a saco Dios, en serio Estos animales son putos dioses O sea ¿Cómo coño aguanta Aguanta tanto una puta mofeta? Es para flipar el tema Una puta mofeta Que aguanta más tiros Que, que ¡Ah, mírala! Vale, es por volver Ah, no Es un caracayú Ponía Caracayú Vale Está solo él Está hablando por radio ¡Ya está, señora! Está usted libre Viene un camión por allí Váyase rápido Nos jodió Nos jodió Faye Otro truco ¿Ya vuelve a drogarme? Joder, tú Qué pesa Caracayú Te hemos invitado A nuestro hogar A nuestro corazón Copía en la senda Y hallarás las respuestas Que buscas Esto es una paranoia De las potentes, eh ¿Y este miniciervo? ¡Es un conejo ciervo! ¡Dios! ¡Es un conejo ciervo! ¡Es un conejo ciervo! ¡Un conejo ciervo! Este animal solo existe en Finlandia Un puto conejo ciervo No puedo correr Aquí se meten cosas muy potentes Bueno, esto de Snifar no sería Esto serían pastillas, ¿no? Más bien O setas Yo que sé Algo ingerido Estas putas alucinaciones Son muy bizarras Está siempre el Marshall, ¿eh? Y vendrán Para quitarnos con todo Ciervonejo Ciervonejo Pero el levantarte cada mañana Es las mismas noticias que veo yo El terror no inunda tus ojos Así es nuestro mundo Así Esto es lo que queremos para nuestros hijos Comunidades destrozadas Es la voz de Brad Pitt seguro Del doblador Cien por cien Levantados por líderes impotentes Y matones incapaces de liderar bien Yo no pedí nada de esto Fui elegido ¿Por quién? ¿Por Dios? Siempre les elige Dios Siempre Mira, el fin se acerca Lo presientes Lo sé Un euro para que los autores del juego Nos pasen un poco de lo que toman De Gracias Iranak Por ese euro Pero creo que es muy fuerte esto Un euro no hace compras No Me da Yo lo veo Y tú también Y no estamos locos ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto Pero he visto lo que iba a suceder Y elijo actuar Literar Porque la sociedad está destrozada Y para poder avanzar Debemos volver a lo que una vez fuimos Inocentes y puros Super puros A salvo y protegidos En el jardín Puedo salvarte Puedo salvarte Mira, drogas Ok Esta región es rara de cojones Desde luego el tío va a salir con un mono ¿Tenéis el Marshal? Sí, lo tengo No es el Marshal ¡Hostia puta! ¡Novato! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Relájate! ¡No te muevas, joder! ¡Ya está! ¡Esto es! ¡Delájate! ¡Delájate ese! ¡Ya está! ¡Novato! ¡Estás vivo! ¿Quién coño es este? Es uno de mis agentes Al parecer les ha complicado la vida a los edenistas ¿Sí? Hay un par de chicos que no han vuelto ¿Sabéis algo de Burke? Bueno No, Grady Grady, creo que ¡Ay, señor! Mira, tienes que ponerte al día Pero descansa un poco antes Me alegra tenerte de vuelta Esto es la cárcel Si se te pasa demasiado rápido El efecto del gozo puede joderte el asesero ¡Esa boca! Bienvenido al equipo ¡Eh! Es la cárcel, señor Vuelvo en dos horas, Kame Sobo Vaya bien la siesta Bukautre Al final te acaban obligando a ir a los sitios, tú El gozo Eh, mis armas ¿Y mis armas y mi munición me las das? Molotov Tío, en serio Lo intentaré ¡Eh, eh, eh! Ah, vale La prueba de atropello confirmó mis peores miedos No creo que sea posible recuperar una mente después de una sobreexposición a la gente Nota para mí, redactar un informe detallado más tarde Debo investigar más para asegurarme A lo mejor no puedo curar a los ángeles Pero sí hacer algo que les ayude O a nosotros Necesitaré más muestras de la gente Y de material biológico afectado Tengo que intentarlo Por muy apabullantes que sean los casos del día a día Puedo conseguirlo, lo sé ¿Alguien sabe dónde están mis armas? Y si me los cargo a todos ¿Te imaginas tú? Todos muertos ¡Eh! Pero si puedo abrir cosas Que me desbloqueé Me he comprado la perk A hablar contigo Las armas son gratis Pero la munición no, eh Está todo drogado El Marshall ya perdido De gozo Prisionero dentro de mi propia cabeza Me salvaron la vida Esos pumas Son buena gente Pero están pendiendo de un hilo Tenemos que ayudarlos Si no lo hacemos nosotros Nadie lo hará Ah, y otra cosa Teníamos un médico Bueno, un veterinario Pero hace lo que puede Hace un par de horas Que ha desaparecido No sé cómo ni por qué Yo la encontraré Por si lo ves, ¿vale? Y me abren ahora, tú Vale Genial Y todas mis cosas Os robo Hasta que me des mis cosas Yo quiero mis cosas ¿Dónde coño están mis cosas, tú? ¿Qué huevos? Ah, lo tengo todo encima Vale, 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 vale ¿Qué tengo que hacer? Subir aquí Defi... ¡Eh! ¿Qué me he comido? ¿Una mina que había ahí? Joder, qué bien ¿Por dónde subo? La hostia Defiende la puerta ¿Esos cómo han subido aquí arriba? Vale Ya, ya Matar a este Es importante Vale, muerto Muerto Con la última bala Le he reventado la cabeza Nuevo personaje encontrado Tracy Lider Quita ¿Muro oeste? Los veo Muerto Muerto de la metralleta Así siempre es un plus Dios Vale Muerto 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 La puerta está muy cascada, eh A mí me iría bien munición Ah, mira, hay munición a full No, bueno No del todo Pero hay Muerto el del RPG Muertos Muerto Vale Queda uno por allí Mira aquel tú ¿Cómo que han entrado? ¿What? ¿Cómo que han entrado? ¿Han entrado? ¿What? ¿Cómo que han entrado? ¿Por dónde? ¡Wow, wow, wow! Espérate, te voy a bajar, eh Vale ¿Quién? Hay tíos arriba también No voy a tiempo Me estoy quemando de más ¿Me estoy curando? Sube, 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 sube Voy a reventar ¿Dónde es el camión cisterna? ¿Delante? Sí ¡Ese camión se dirige a la puerta! Hostia puta No se puede detener, eh Buah Creo que era un poco invi... Destruye los furgones con altavoces Quita, quita que me muero, loca ¡Madre mía, tú! Esto creo que se va a la mierda, eh Esto es la cárcel que había que defender, ¿verdad? Esta es la misión de defender la cárcel No, si ya ¿Pero quieres que haga granadas aquí y cosas? Perfecto Falta uno, ¿no? ¿Puede morir? Gracias Vale Sigue viniendo por allí, eh Es verdad, hay otro altavoz por allí Hay otro altavoz por aquí Que estos se encarguen de estos Voy a pillar... Tengo uno de dinamita Tirar una granada ¡Vamos a casera de cojones! Ahí está Vale Aún quedan ángeles Estoy casi sin munición, eh ¡Hostias! ¡No! ¡Le daba al tío! ¡Le daba al bueno, tú! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡¿Qué coño?! ¿Pero por qué me das tú, loca? Me ha dado una hostia a mí, tú Ah, me está pegando la tía ahora Sí, por haberle pegado yo a él Muy bien ¿Tú dónde me pegas ahora? No, esto es friendly, vale Tío, ¿quién me está pegando? ¿Me está pegando con la escopeta? ¡Pero que no me dispara! ¡¿Qué cojones?! ¡Sois putos retrasados! ¡Que le he dado un puño sin querer! Madre mía, tíos Son unos tontacos, eh Les voy a defender y me lo pagan así Hijos de puta Madre mía ¡Ay, Dios santo! Defiende la puerta ¡He firmado la puerta! ¡Conténlos! ¿Qué hago? Los... Se dividen Para, para ahí, para ahí Perfecto ¡Ah, qué cabrón! ¡Te lo has comido! ¡Están llegando ángeles! ¡La música! La música los atrae ¡Ah, la música los atrae! Vale, vale, vale Eso no lo sabía yo Dame explosivo ¿Me ha dado más dinamita? No Uno ahí Y otra ahí Perfecto ¡Ya está! ¡Ya no hay más música! ¡Ya no hay más música! Vale Ok A menos tengo otra vez la munición Que no está nada mal Que no quiero darles Porque luego se... Me pegan a mí, ¿sabes? Vale Otro menos Tenemos allí uno Uf, ha hecho la cabeza Cuesta tiempo el cabrón Vale A no sé a quién le he dado, eh Creo que le he dado otro bueno ¿Me van a pegar? Espero que no Cuidado, cuidado Uh, le he dado a él, le he dado a él Me van a matar Vale, le he matado justo a tiempo A ver, revive a este ¡Eh, qué coño! ¿Qué, le he tirado una pala en la cabeza? ¿What? Le he tirado una pala en la cabeza, tú Revive a este Le he tirado una pala en la cabeza Se la he clavado Hay un soldador dentro Futi fue el último que lo usó ¡Búscalo! Madre mía Vosotros conmigo A recoger chatarra Si hay que quitar las puertas De algunas celdas ¡Adelante! ¡Manos a la obra! ¡No queda mucho tiempo! No tenía RPG Pero creo que sea la cuarta arma Que lleve encima, eh Pero les dimos Puerta No es grave Te pondrás bien Solo manténlo apretado Esta misión me han obligado a hacerla, tíos ¿Sabes? El año pasado Yo no quería, pero me han obligado Temía que fuera un tostón Palazo en la cabeza Llego otra vez aquí ¿Qué tal vas, chica? Hola, chica Sí, sí Le he tirado una pala Le he tirado una pala ¡Gracias!